Este video es de lo mejor gafas de realidad virtual. El ganador de la calidad en nuestra prueba gafas de realidad virtual es el FIJAPU 3D VR. Estar cerca del mar y ver el agua del mar. Imagina el viento que sopla sobre tu cara. Nuestro campo de visión 3D te hace sentir como un verdadero surfista, no como un espectador. Los auriculares VR pueden ser compatibles con todos los teléfonos inteligentes Android y Apple de entre 4.7 y 6.53 inch. Equipados con auriculares estéreo de alta calidad y tecnología de sonido de fase 3D, le brindan una experiencia auditiva inmersiva tridimensional, un buen aislamiento de sonido y graves fuertes le permiten distinguir la posición según el sonido, lo que le brinda una experiencia inmersiva real al jugar juegos y ver películas. Las correas y auriculares ajustables en forma de T, adecuados para una variedad de cabezas, no lo cansarán de usar durante mucho tiempo. La máscara hecha de cuero pu suave y transpirable, fácil de limpiar y cómoda de llevar. Puede encontrar el mejor precio directamente debajo de la descripción del vídeo. La alternativa es el MISISI 3D VR. Nueva actualización y regalo perfecto. Las gafas VR utilizan la última tecnología y diseño, usan protección ocular y lentes 2K de alta transmisión de luz, el cuerpo usa tela cómoda de cuero pu y materiales ultraligeros, creando esta alta definición, realista, cómoda y saludable. VR gafas móvil tienen el mejor diseño ergonómico, después de nuestras muchas optimizaciones de diseño, mejora enormemente la experiencia cómoda. Al usar lentes de alta transmitancia para mantener una mejor claridad, los auriculares VR goggles VR headset pueden admitir una calidad de imagen 2K. Al mismo tiempo, los VR gafas están equipados con lentes antiluz azul que pueden proteger su vista y reducir la fatiga ocular. Solo necesita ajustar el botón en la parte superior de las gafas 3D VR Box para ajustar la distancia interpupilar y la distancia del objeto para obtener la imagen más clara. VR Clases VR Cover compatible con todos los teléfonos inteligentes entre 4.7 y 6.5 pulgadas, ya sean teléfonos inteligentes Android o Elephone. Puede encontrar el mejor precio directamente debajo de la descripción del vídeo. El ganador en relación calidad-precio en la prueba gafas de realidad virtual es el Gafas VR. Las gafas VR utilizan la última tecnología y diseño, usan protección ocular y lentes 2K de alta transmisión de luz, el cuerpo usa tela cómoda de cuero pu y materiales ultraligeros, creando esta alta definición, realista, cómoda y saludable. Las gafas 3D son un gran complemento y dispositivo de extensión del decodificador de red y te brindan una experiencia maravillosa de ver películas y jugar juegos. Lentes de resina óptica HD, sin lámina de plástico de estimulación, reduciendo la distorsión al mínimo al ampliar las imágenes y proporcionar una visión más amplia. La lente asférica de resina HD se ha mejorado para que sea más suave y purificada. Equipado con un control remoto inalámbrico Bluetooth, puede controlar directamente el progreso y varios juegos de realidad virtual. Se adapta para iPhone, teléfonos, iOS, Android y teléfonos con Windows con tamaño de pantalla 5 a 7 pulgadas. Si te ha gustado el vídeo, te agradeceríamos que nos dieras un pulgar arriba o un comentario.